Te traigo estas flores, que corté por la mañana, pruebas de amor, de este corazón que te amo, con ellas te mando amor y ganura, y que Dios te guarde, hermosa criatura, que eras en los milusión. Te traigo estas flores, porque no encontré palabras, labras y amor, que no sé cómo explicarlas, y cuando te acercas, me lleno de miedo, me da mucha pena, será que no puedo decir lo que siento yo. Soy un humilde segundo a tu belleza encantadora, compañeador de su frente y su sonrisa soñadora, recibe con ellas, en mi alma un giro, y ya me respiro, para seguir coñando, es mío tu corazón. Te traigo estas flores, que corté por la mañana, pruebas de amor, de este corazón que te ama, con ellas te mando amor y ganura, y que Dios te guarde, hermosa criatura, que eres una milusión. Te traigo estas flores, porque no encontré palabras, palabras de amor, que no sé cómo explicarlas, y cuando te acercas, me lleno de miedo, me da mucha pena, será que no puedo decir lo que siento yo. Con un humilde segundo a tu belleza encantadora, compañeador de su frente y su sonrisa soñadora, recibe con ellas, en mi alma un giro, y ya me respiro, para seguir coñando, es mío tu corazón. ¡Gracias!